Mi nombre es Aldair, me gusta que me diga nada, y yo soy artista plástico. Estudio en la Universidad Politécnica de Bacalar, la Ingeniería de Animación y Efectos Visuales. Mis inicios artísticos, yo he dibujado desde que estaba pequeño, es algo que siempre he hecho, pero inicié en pintura y en artes plásticas cuando estaba en la preparatoria, y llevábamos talleres de pintura, y bueno, empecé a conocer los acrílicos y otros materiales. Pues, tal vez acrílicos o pintura en general, como seis años. Y dibujo, pues he dibujado prácticamente toda mi vida, de alguna forma he estado dibujando, aunque anteriormente era más como hobby, era más esporádico, y ahorita ya me dedico a dibujar con más frecuencia. Me inspiro de cualquier cosa, creo que la inspiración viene de cualquier lugar. Puedes estar caminando, ves algo, te inspiras. Estás haciendo tarea, recuerdas alguna cosa, te inspiras. Estás desayunando y te inspiras. Creo que puedes inspirarte de todo lo que te rodea, por eso es importante leer, ver películas, salir a caminar, platicar con amigos. Creo que toda esa información, que de alguna forma es como cotidiana, puedes inspirarte de eso. Otra de mis referencias importantes es un artista bacalarense que se llama Edgar Bacalao. Y una de las cosas que me gusta de él son sus líneas, sus trazos. Y es algo que intento manejar, dominar la línea. Creo que es algo muy importante y es una de las cosas que intento hacer. Me gusta mucho manejar técnicas mixtas para hacer ilustraciones, porque puedes manejar acrílicos, tintas, acuarelas, pinceles, varios tipos de pinceles, igual lápices y colores de madera. Generalmente tengo pequeños proyectos, más como locales, de hacer algún tipo de ilustración para promocionar algún evento, o promocionar cosas así pequeñas o publicitarias. El único proyecto que he tenido hasta ahora que sea grande es la ilustración de un libro, que fue un libro llamado Trist Tras el Miedo, del escritor Ramón Iván Suárez Camal. Aparte de eso, son cosas más pequeñas. Y actualmente intento que la pintura, el dibujo, sea algo, hacerlo algo más profesional, más que como un hobby, que es como lo he hecho hasta hace poco. El mejor consejo que puedo darles para esto y para cualquier tipo de arte es que entreguen su dedicación y se esfuercen, que si en realidad les gusta el arte, que lo tomen más que como un hobby, que le den la importancia que merecen. Uno de mis hobbies más importantes, aparte de ver cine y ver anime, es patinar. Me encanta patinar. Creo que es algo que, la única actividad física que en realidad me encanta y tengo motivación por hacerlo.